Arriba, arriba, la mano viene arriba. Arriba, arriba, la mano viene arriba. ¡Riverinsky! Mis queridísimos amigos, sean bienvenidos a los oficios destrampados. En esta ocasión nos acompaña Julio César y la Rosalía. La Rosalía nos acompaña porque ellos venden esquites. Esquites son de Ciudad Nezahualcóyotl y traen esquites locos. Los pepitos se llaman, ¿verdad? Los pepillos. Los pepillos, los pepillos. Esta chulada, ¿eh? Ve nada más. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que le colocas? Aquí está todo su changarro, vean, increíble. A ver, un poquito. Pues aquí les ponemos esquites con perico. ¡Ah, pero qué! Para que se emocione el capi. ¿Qué es el perico? Ya no son los noventas. El perico es este. Es ese. Ah, el tuétano. Tuétano, perico. El tuétano, tuétano perico. Ok. Les pone, miren, les pone sopa, les pone frituras, le pone de todos. Y este día vamos a hacer la competencia. Equipo favorito, equipo del pueblo. Y vamos a ver quién hace los mejores esquites, ¿ok? ¿Preparados? Solamente quiero que sepan que nunca había visto un puesto de esquites tan bien puesto. Sí. ¡Ah! ¡Qué es la franquicia! ¿Quieres? No te hagas casa, no te hagas visto. No, no, no. Lo que es querer para llevar, ¿eh? Lo que es querer para llevar. Yo quiero la franquicia para llevar las cosas. Ok. Vamos a iniciar, damas y caballeros, niños y señores. Nunca se les da gusto. Vamos a iniciar, ¿eh? Ya escucharon al barbero, ahora vamos a iniciar. Vamos a iniciar por el equipo, por el equipo del pueblo. Equipo del pueblo, me parece muy bien. ¿De qué lado sirven juegos? ¿Eh? ¿Cuáles son los requisitos? Ok, mira, quiero que les enseñes primero, ¿les puedo enseñar rápido? Claro que sí. Ok, vamos a iniciar, vean nada más cómo lo hace rapidísimo. En ese momento agarra el envase donde coloca los esquites. ¡El perico! El perico, el perico de tuétano. ¡Oh! Vean nada más qué manera de servir, es impresionante. Tiene un don en sus manos, ¿eh? Después llega al quesito. ¡El don tiene un don! ¡El don tiene un don! ¡Ahí está! Si voy a estar un poquito de... ¡Oh! Unos rizos. Unos rizos de ángel. Y el chilito. ¡Oh! Del que pica o del que no pica. Del que no pica. ¡Oh! Limón, mantequilla, ahí está. Ese va para la cabina, va para la cabina. ¿Este pica más? ¡Oh! Un poquito más. ¡Dígame ahí, Dío! Con queso, escríbale Dío. Por último, a su limón. Por último, su limón. A ver. ¡Oh! Está haciendo agua la canola. Que lo deje aquí como si fuera un sexo de nosotros. Cada uno de ustedes... ¿Ya está llorando? ¡No, tienes! Acá, mira. Va a tener un minuto y medio para que cada uno, cada conductor, haga nada más y nada menos que su esquite loco. ¿Ok? ¿Vale? ¿Cada conductor o cada equipo? No, cada conductor, cada conductor y después lo vas a calificar, ¿eh? Iniciamos, decimos... ¡Pará! ¡Un, dos, tres! ¡Muy buen esqui! ¡Vengan, corran, corran! ¡Ah, ah! ¡Explícame eso! ¡Dinámicas, güey! ¡Nunca estoy haciendo dinámicas! Ahí está, estoy chocando para que haya más esquíferos. ¿A qué hora el conductor lo va a hacer? ¡Para que le demos tiempo! Voy a hacerlo con calma. Con calma, tienen un minuto y medio. Les queda un minuto con dueño. Un minuto les queda, no se alojen. No lleven tanta prisa. Se ven como de dieta. El Capi ya le está echando mal. Capi, ¿ya le estás colocando más? Muy bien, Capi. Que no falte el perico. Vámonos, Acapulco. Vámonos, Acapulco de aquí. Ok, ahí está. Mi queridísima Penélope, lo está haciendo muy flaquito, Penélope. ¡Apérate! Esto es la parte de abajo. Si no, no se mezclan los sabores. Tienes que ponerlos separados. Les quedan 33 segundos. 33, 30, 30 segundos ya. 30 segundos. Ok, ve, nada más lo que le está colocando. Ya se acabó el caso del Capi. Se lo tienen que comer, ¿eh? Se lo tienen que comer. Al final, el Capi ya está cortando. En ese momento le están metiendo. Y nos quedan... ¡Feliz de polimón! ¡Feliz de polimón! ¡15! ¡Feliz de polimón! ¡15 segundos! ¡Hombre! ¡Y os quedan en cuenta! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3! ¡Tiempo! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Aquí pueden colocarlo! ¡Aquí pueden colocarlo! ¡Yo hice dos! ¡Uno para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Van a calificar los dos. Tú tranquilos, no te preocupes. Aquí está. Ahora vamos con el equipo. ¿Ok? ¿Preparados? ¿El equipo favorito está preparado? ¿Equipo favorito preparado? ¡Amigo mío! ¡Qué gran puesto! No, sí. ¡Un, dos, tres! ¡Feliz de polimón! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Y empiezan a servirle! ¡Véanlo nada más, eh! ¡Con ganas de quedarse con la franquicia! Yo no voy a llevar la franquicia de Monclova, Coahuila. ¡Cómo de que no! ¡No tengan miedo de agarrar la cuchara! ¡Sírvanse con la cuchara grande! ¡Ven, eso! ¡Ven, chale, Brandon! Recuerden que si usted tiene un negocio, un oficio, quiere traerlo a Venga la Alegría, mándenos a través de las redes sociales de Venga la Alegría. ¡Venga la Alegría! 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 ¡Ok! ¡No es cierto! ¡Venga, venga! ¡Vamos a ver quién prepara! ¡Cómo se ve que no hay Katherine aquí, verdad! ¡Se llama Control de Calidad y no tenemos Katherine! ¡Ándale, mi Serge! ¡Que se vea la Peralvillo! ¡Que se vea la Peralvillo, mi Serge! ¡Papá, pero con arte! ¡Con arte, dice el Serge! ¡Ahí está! ¡No solo arte! ¡En la Clova hay algo que se llama el rallador de queso! ¡Que se ve el queso! ¡Ahí en el Boulevard Pape! ¡Les quedan 24 segundos! ¡23! ¡22! ¡22! ¡Ah! ¡20 segundos! ¡Vámonos! ¡Le echó un buen perico! ¡Ok! ¡15 segundos, señores y señores! ¡No más el del Serge! ¡Métale el sabor! ¡Métale! ¡Está flaquito! ¡Es que Serge está a dieta! ¡Pueda hacer un light! ¡Está bien! ¡7! ¡Es del PIC! ¡Es del PIC! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¡Mandos arriba! ¡Y en su lugar! ¡En su lugar! ¡Ok! ¡Mi queridísimo Julio César! En este momento tú tienes que elegir el equipo favorito o el equipo del pueblo. ¿Quién es el ganador? A ver, dime. ¡Sexy gente, por favor! ¡Ven! 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 ¡Sin miedo! ¡Ven! 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 ¡Esto era el único que ya lo estaba con esto! ¿Quién? ¿Este favorito? ¿Quién? ¿Equipo favorito? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ya te hicieron la franquicia! ¡Ya te hicieron la franquicia! ¡Eh! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Muchas gracias a nuestros invitados! De verdad, muchas gracias.